Y ahora vamos a dar paso a la conferencia inaugural. Tiene por título los efectos de los nuevos moduladores en la afectación digestiva endocrina abdominal en la fibrosis quística. No habrá espacio para preguntas, de acuerdo, pero si tienen alguna, por favor, hagan llegar a la Federación sus preguntas, sea vía e-mail, quizá por teléfono, como ustedes mejor consideren, y Johan Mainz tendrá el gusto de contestarlas. Bien, voy a presentarle, va a entrar por Zoom. Él es Johan Mainz, trabaja actualmente en la Clínica de Medicina Pediátrica y del Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brandenburgo, Alemania. Es catedrático de la Neumología y Alergología Pediátricas, así como director del Centro de Fibrosis Quística de la Universidad para Niños y Adultos. También investiga en neumología, pediatría, otorrinolaringología y medicina respiratoria, así como en medicina gastrointestinal. Sus proyectos actuales son afectación de las vías respiratorias superiores, sino nasales, en la fibrosis quística, así como afectación abdominal en la fibrosis quística. Buenos días y bienvenido. Buenos días a la bella ciudad de Pamplona. Esa vez lo puedo visitar, pero participar en ese modo virtual. Tengo que pedir perdón que mis follos están en inglés y también por las faltas que lleva mi español, pero siempre es todo un encanto de participar y comunicarme con las familias, los pacientes, los médicos y los otros que tienen fibrosis quística en España. Ya sabemos que fibrosis quística es una enfermedad multiorgánica y sabemos que la manifestación que limita la vida normalmente es la destrucción pulmonar. En lo que hemos visto los cambios también discutidos con los modernos medicamentos moduladores y hoy ustedes me pidieron que hable de lo que son los cambios abdominales en relación a los moduladores potentes. Sabemos que todo eso es causa por una falta en el canal CFTR, que falta en la superficie de las células, aquí unas células respiratorias con las cilias, pero igualmente en el gastrointestino y también en los canales billares en el páncreas. Tenemos diferentes clases que tenemos diferentes mutaciones, clases de mutaciones que compartimos en seis clases en el presente. La clase uno es una donde hay una mutación stop, donde no sale la matriz para sacar una proteína. Así que no hay casi nada de canales CFTR en la superficie de las células que normalmente traen clórolo de adentro para afuera. También el sodio está aumentado entonces y el agua. Así que todo eso causa que cuando el canal CFTR no funciona, los líquidos de todas las glándulas excretorias del cuerpo son muy viscosas, como todos sabemos. La clase dos, la más frecuente con la delta F548, con F508 del, ahí la proteína no está bien doblada y casi no llega en la superficie. La clase tres, bien reconocida porque es una clase donde ya está el canal en la superficie, pero no abre. Lo llamamos en gating, así que la puerta para el clórolo no abre. Vemos que la clase cuatro, cinco y seis tienen más líquido superficial aquí en la vía aérea, que ahí hay una función permanente, pero los canales no están ahí por tanto tiempo, no funcionan tan bien, pero son más leves. Y interesantemente, los pacientes que tienen una mutación clase cuatro, cinco o seis, donde queda alguna función, son suficientes de la función excretoria del páncreas. Hemos visto los cambios históricos con la mutación gating de G551D, donde la cosa resulta más fácil que en la mayoría de los pacientes, que ahí el canal sí está presente, pero casi nada de cloro lo pasa por esos canales. Y ahí ya hace 11 años, en los estudios donde participamos ya hace 12, 13 años, vemos que IVACAFTOR, un potenciador, causa que más que un 50% de canales de repente otra vez transportan al clórolo y que eso hace esos cambios esenciales en la función pulmonar, que siempre era el centro de los estudios, el foco de los estudios. Y en muchos otros sitios del cuerpo. Y en la F508D, la cosa mucho más complicada, que casi no tenemos los canales ahí presentes y si hay no funcionan, así que necesitamos otros medicamentos como LUMACAFTOR, TESACAFTOR, que había antes en unos países que no eran muy potentes, pero ahora la triple que lleva el TESACAFTOR y el EXACAFTOR junto con IVACAFTOR para activar los canales que no funcionan aunque estén en la superficie después de tener los correctores potentes en ese sector. Y esos son los resultados que hace 11 años se publicaron y también participamos, que eran los cambios más grandes en la función pulmonar, que hasta entonces sabía que aumentó el FEP1, la función pulmonar por un 10, más que un 10%. Eso es el cambio esencial y a la vez también el peso aumentó significativamente. Lo negro es el control, los pacientes que no recibieron los medicamentos, IVACAFTOR en ese caso, y azul los que lo recibieron. Sí, un cambio muy, muy significativo. Ahora la cuestión es, vemos que aumentó el peso, pero en el principio más se controló la función pulmonar, pero no se echaba mucha atención a los cambios abdominales. Y ahora la cuestión es, ¿qué es la cosa que cambia? Tenemos el páncreas excretorio con las enzimas que los trae al intestino. Ahí puede ser que el canal CFTR se activó. Puede ser que haya más absorción intestinal en el bubudeno, en el hilo. También es posible que algo haya cambiado en el sistema hepatobiliar. Y sabemos que junto con la lipasa y la elastasa, las enzimas que salen del páncreas, también el bicarbonato es algo que previene a la hiperacidad que vemos frecuente o normalmente en pacientes con fibrosis quística. Sabemos que un 85% de los pacientes polémicos en Alemania son insuficientes del páncreas, así que tienen dos mutaciones fuertes de clase 1 a 3. Y ese es un paciente de Alemania que pienso que hace unos 15, 20 años murió. Aquí tenía 15 años. No se le ve esa edad. Se ve que está muy, muy flaco, que tiene todos los síntomas de insuficiencia pancreática, que el hígado y el espleno están mayores de edad, de tamaño y que vemos que no creció, que tiene flatulencia, dispepsia, probablemente mucha diaria, que le faltan las vitaminas E, D, K y A. Pero no siempre tienen todos esos síntomas los pacientes si no les trata con los medicamentos que tenemos hoy. Pero vemos que las curvas de crecimiento están mucho bajo de las percentilas donde deberían ser. Yo en Allena atendí, en fin, 17 pacientes, en total 19 pacientes con una mutación G551D. Así que en mi región vimos un montón de milagros ya muy temprano. Y aquí tenemos una familia que publiqué en España en archivos de bronconeumología en el 18, donde tres hermanos que tienen esa mutación recibieron IVA-Caftor en el 2013 y el menor que nació más tarde en el 2015. Y en todos vemos que la tasa fecal, que es el marcador de insuficiencia pancreática, aumentó. Se puede decir que si está debajo de 200, eso es una insuficiencia pancreática. Lo que la hermana de los tres tenía inicialmente y eso aumentó a un nivel en el límite a suficiencia. El mayor, la mano mayor, llegó a 500, donde decimos que es una función casi normal y el menor, cuando nació, no podía tener los medicamentos, tenía las tasas normales, bajó en el primer año y con el empiezo de IVA-Caftor aumentó. Más tarde se publicó eso en un grupo de pacientes con G551D, otras mutaciones Gating de uno a dos años y vemos que aquí otra vez el límite de 200 y de 500. microgramos per gramo. Ese es que un montón de cantidad buena de los pacientes aumentó con la tasa fecal más allá de la insuficiencia. Así que en esos pacientes donde típicamente el páncreas no está muy destruido en el primer año de vida, como con F508D, se puede cambiar. La cosa así se empieza muy temprano con un modulador fuerte y eso también lo enseñó un estudio muy reciente en niños de 4 a 12 meses, donde el promedio llega a algo del borde de la suficiencia, pero hay pacientes muy estables y otras donde no cambia tanto la cosa. Ahora, ¿qué podemos esperar de la modulación triple para las mutaciones frecuentes? Ahí tenemos también un aumento increíble del peso, pero en esos pacientes el páncreas ya está mucho más destruido al parto del niño. Pero aquí hay una publicación reciente muy, muy interesante que una mujer con F508D quería embarazarse. Eso no funcionó hasta que tenía la modulación triple y después de seis semanas ya se empeñó. Continuó con la terapia triple, aunque no estaba admitida, pero no estaba tan estable que lo podía dejar. Después de 39 semanas tenía a su hijo estable, todo normal, con el estudio de fibrosisquística normal. Así que la tasa fecal más de 500 y el screening también normal. Pero cuando se le hizo un análisis genético, notaron que es homocigota para F508D. Así que es un paciente con fibrosisquística clásica y que el padre también tenía una mutación y eso es lo que heredó a su niño. Así ese niño que durante todo el embarazo recibió la terapia triple, nació con una suficiencia pancreática. Es una cosa que es excepcional y no lo podemos hacer regularmente, pero enseña que cuando todo el embarazo se tiene esa terapia, esos resultados pueden salir. Aparte del 85% que son insuficientes, también es interesante que un 15% con esas mutaciones 4, 5, 6 son suficientes, lo que dice que no necesitan enzimas con la comida para mantener su peso. Pero esos pacientes, como todavía tienen tejido pancreático funcional, pueden tener inflamación, una pancreatitis. Eso es algo mucho más frecuente en esos pacientes, más que 5 veces más frecuente que en la población normal. Y hay un estudio donde esos 6 pacientes que antes sufrían de pancreatitis recurrente recibieron IVA-Cafto porque tenían una mutación Gating y durante 12 meses ninguno de ellos tenía un relapso de pancreatitis. Así aquí también cambió la cosa con los moduladores. La función endocrinológica, es decir, la producción de insulina, es algo que en adultos con fibrosisquística ya llegando a más que 40 años casi llega a un 50% de los pacientes adultos en esas edades que tienen un diabetes tipo 3 CF-related diabetes. Y en ese estudio aquí han comparado datos de Inglaterra y los Estados Unidos de cuánto aumenta la frecuencia del diabetes en los pacientes que reciben IVA-Cafto y los que no lo reciben. Antes estaban por un 22, 23% y después aumentó en ambos grupos, pero mucho menos en los que tenían IVA-Cafto. La línea roja es la de los pacientes que no podían tener esos medicamentos, moduladores fuertes y la azul, la de los con IVA-Cafto. La otra cosa, hemos hablado del bicarbonato, que es la hiperacidad intestinal en 10 pacientes que antes en verde estaban, lo más bajo es más ácido. Y eso es patológico, que el pH es más bajo cuando pasa por el estómago o sale del estómago y llega a esa cápsula y llega al intestino delgado donde las enzimas deben funcionar y para eso necesitan un pH de 5,5 más o menos. Y normalmente en ese sitio ya llega muy temprano después de unos 8 minutos del pasaje con una cápsula que se traga, SmartPill. Se notó que antes muy retardado que el líquido del intestino llegue a ese pH y ahora eso casi se normalizó. Así que ya no hay esa hiperacidad y a la vez vemos que los reflujos gastrointestinales que sabemos que es algo muy frecuente en pacientes con fibrosis quística avanzada también bajó significativamente. Eso ahora es en la terapia triple. Así, menos ácido en los sitios donde no debe estar y menos reflujo. Del hígado es más la cuestión de la seguridad, que en la terapia triple sí vemos que con la triple hay más pacientes que tienen ALAT o ASAT, son enzimas hepáticos, están elevados que en el grupo que recibió el placebo. Y había un paciente que tenía que dejar la terapia de la triple por razones hepáticos, no lo había en placebo. Así que sí hay un problema en unos pacientes, no entendemos bien por qué y hay que controlar a los pacientes que reciben esa terapia nuevamente, pero la mayoría lo soporta bien. Y en IVA-CAFTA a largo plazo es así que hay menos pacientes con complicaciones hepatobiliares en 4,6% en comparación con 7,8% en los que no recibieron esos medicamentos. Así que a largo plazo sí puede ser que la modulación del CFTR también puede tener algo que ayude a la función hepática, hepatobiliar y proteger también un poco al hígado. Para eso hay que hacer más estudios y eso a largo plazo. Ahora una de las preguntas básicas es si los síntomas abdominales en fibrosisquística, que son muy muy frecuentes en comparación con sanos, se mejoran con una terapia triple y en eso hemos hecho un estudio internacional. Hablé de que antes atendimos 19 pacientes con fibrosisquística con G551D en China, donde yo trabajé hasta hace tres años y medio. Y ahí hemos participado en todos los estudios de admisión y hemos visto un montón de cambios, efectos tempranos, pero hemos visto que no hay un score específico para fibrosisquística para ver si de veras hay unos cambios. Hay el CFTR, un cuestionario de los Estados Unidos, que no incluye mucho del abdomen. Tenemos cuestionarios que se dedican a la pancreatitis, pero no tanto a la fibrosisquística, aunque eso también está incluido. Hay otros cuestionarios que se dedican a niños, pero llevan muy poca calidad de vida. Y hay unos cuestionarios que más se desarrollaron para constipación o para enfermedades inflamatorias intestinales, como el Crohn y la politis. Y no es específico para fibrosisquística. Así que eso faltaba a un cuestionario específico validado para fibrosisquística. Y eso lo hemos hecho siguiendo las recomendaciones de la Federación de Drugs de Estados Unidos, cómo desarrollar uno de esos cuestionarios. Hemos chequeado la literatura, cuáles serán las preguntas importantes. Hemos incluido médicos, nutricionistas y muchos otros especialistas y repetitivamente a pacientes de todas las edades y sus familias, amigos, para encontrar las preguntas esenciales para los pacientes. Y inicialmente hemos sacado un estudio con 17 preguntas dadas por tres meses y eso se publicó con How to Body en el 2017 en el Plus One. Ustedes todos pueden tener acceso libre a eso y esas serán las preguntas en cinco diferentes dominios de dolor, de apetito, de problemas con la defecación. Hemos visto que casi un 80% de los pacientes tenían dolor abdominal en ese periodo, mucha flatulencia, distensión, reflujos. Hemos visto que los niños sufren significativamente más frecuente de dolor y los adultos más de reflujos, de flatulencia. Y hemos tomado diferentes pasos, diferentes publicaciones, siempre yendo a DEC, dando vuelta a los pacientes, a los especialistas, siempre chequeando si tenemos las cuestiones importantes. En ese proceso hemos incluido nueve más preguntas en relación a la calidad de vida y dos en los heces. Y en fin, hemos incluido sanos tanto como pacientes con fibrosis quística y esa validación final en un cuestionario de duración de dos semanas, lo ven aquí en la izquierda, lleva 28 preguntas en cinco dominios, dolor, movimiento intestinal, apetito, reflujo, calidad de vida. Ahora, comparando sanos con fibrosis quística, es así que en el promedio los sanos tenían ocho puntos y los pacientes con fibrosis quística 17 y eso es muy significativo. La cosa es que no es una suma, ¿cómo se calcula eso si no tenemos un algoritmo? Aquí en Berenburgo con cual lo calculamos a 100 puntos en total, así eso sería lo máximo en la versión como lo calculamos. Y hemos visto que los pacientes con insuficiencia pancreática tienen más diaria, más heces que huelen mal, con grasa, que hay más dolores en los pacientes que todavía tienen tejido pancreático, eso es muy interesante, ¿no? De que hablamos, los suficientes de pancreas tienen más dolor y menos apetito en los que tenían, los que tenían constipación grave. Nuestro cuestionario ahora está traducido en nueve, de pronto en doce idiomas y se usa de Australia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y muchos países en Europa, incluyendo España en un estudio. Inglaterra, ahí ven todos los países que participaron en eso y también tenemos en versión online. Y como lo digo, no es una suma que se toma, sino nuestro algoritmo le da más peso a unos sectores y menos a otros para tener la mayor sensibilidad siguiendo las recomendaciones de la FDA. Y ese algoritmo lo tenemos aquí en Brandenburg y cooperamos con todos en el mundo haciendo las calculaciones para ellos. Y eso también se hizo en MyCFF, algo donde también participaron muchos centros de España. Y a través de unos centros también han usado el CFD en ese sentido. De pronto sacaremos una publicación con Inglaterra, donde hemos comparado 30 pacientes con diabetes y fibrosisquística y otros con 60 sin diabetes, pero con fibrosisquística. Lo naranjo es diabetes, lo verde sin diabetes. Aquí tenemos el score total, que en el principio estaba algo como 23 puntos con diabetes y algo como 15,5 sin diabetes. Dolor, los cinco dominios vemos aquí y a tres de los cinco hay un cambio significativo y cosas que eran muy, muy elevadas en diabetes. Ahora la pregunta para finalizar, más interesante para nosotros, si nuestro cuestionario es sensitivo para cambios, específicamente cambios con un modulador fuerte como la triple. Y eso lo hemos hecho en pacientes de Alemania y de Inglaterra, en total 107 pacientes diferentes de Alemania e Inglaterra, en Inglaterra mayores de edad, más homocigotos para 508D. Todos insuficientes en Inglaterra, unos suficientes en Alemania, pero aún eso hemos sacado unos resultados que también mejor se ven en el SPIDERGRAPH, que el score total bajó un 19% dentro de 24 semanas y todos los otros dominios también bajaron significativamente en ese tiempo. Los verdes son los sanos, que en la mayoría de sectores no llegó enteramente los sanos, pero en el flujo menos síntomas todavía que los sanos. Y aquí eso todo lo pueden ver en nuestra publicación, que esa es la severidad en rojo antes, azul durante y verde con los sanos. Y eso es el dolor, por ejemplo. Y así los mayores cambios relacionan al dolor, a otros síntomas. Y esa es la publicación, accesible para todos ustedes, si hablan fronchas en Pharmacology, mi nombre y ellos lo tienen. Discusión. En los Estados Unidos también han hecho un estudio parecido, incluyendo esos tres cuestionarios de que hablé en el principio. Y dicen que después de seis meses hay unas mujeres donde aumentan los síntomas, unos hombres donde bajan, dependiendo de la edad o del tiempo, siempre cambia. Así que, en fin, no había nada significativo. Y ellos dicen que se ve que la triple tiene efectos enormes en peso y función pulmonar, pero aparentemente no hay cambios de los síntomas gastrointestinales después de seis meses. Y eso, en fin, lo han hecho con 400 pacientes en versión virtual. Ahora, ¿qué? Eso es muy diferente a nuestros resultados. Nosotros interpretamos que sus cuestionarios no son específicos para fibrosisquística, sino eran diseñados para otras enfermedades. Y comparándolo con nuestras publicaciones, el CFDOMS parece sensitivo en comparación a esos cuestionarios de ellos. Y lo más interesante, en paralelo a la publicación nuestra, hemos sacado resultados de otro grupo de pacientes de fibrosisquística en Irlanda, no en Inglaterra, y unos de Inglaterra, pero otros, en 103 pacientes de otro país. Vemos casi los mismos cambios dentro de seis meses. Así que eso también enseña que el cuestionario es sensitivo, que vemos que es un modo de ver los cambios y los síntomas muy específicamente para fibrosisquística. Hemos desarrollado ese cuestionario también para niños menores de 12 años y un diario también lo tenemos para ver los cambios durante una nueva terapia. Y con eso quiero mandar muchas gracias a la bella, famosa ciudad de Pamplona. Y si hay preguntas, por favor, contáctenme. Muchísimas gracias, señor Mainz. Muy, muy interesante. Como hemos comentado, respecto a las preguntas, lo que haremos es recogerlas vía e-mail o de forma telefónica. Pero, sin duda, lo que sí vamos a tener ahora es las palabras de Juan da Silva respecto a lo que usted ha expuesto en su conferencia inaugural. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por esta magnífica exposición. Y, bueno, pues quería hacer un inciso y poner un poco de manifiesto la noticia que acabamos de recibir por parte de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en España, en la que nos ha transmitido una noticia muy esperada por el colectivo de fibrosis quística y, sobre todo, aquellos padres que estaban esperando que a día de hoy se pudieran ver beneficiados los niños con fibrosis quística entre 6 y 12 años. Es una noticia magnífica que esperamos que, según procedimientos, podamos tener disponibles, si no surge ningún tipo de imprevisto, a partir del 1 de noviembre. Y, bueno, pues, sobre todo, dar la enhorabuena a todos por este logro magnífico que va a hacer que cambie muchísimo la calidad de vida del colectivo, de nuestros niños y, sobre todo, pues esa esperanza de ver que, bueno, pues gran parte del sufrimiento y gran parte de las complicaciones que genera esta enfermedad pues se van a poder ver mermadas en este colectivo, en este grupo de niños y niñas de esta edad y esperamos que muy pronto, pues podamos reducir esa fecha, esa edad, ese intervalo. Sin más, bueno, pues muchísimas gracias y os dejo en compañía de la siguiente conferencia. Muchísimas gracias, doctor Josen, por esa magnífica exposición y, bueno, pues muchísimas gracias. No os quiero entretener porque además vamos un poco mal de tiempo. Muchas gracias, Juan. Un fuerte aplauso. Gracias.